Tenemos en una videollamada a nuestro cliente frecuente, adorado, y le tenemos tantas preguntas a Juan Rivera, a quien recibimos con un aplauso. ¡Bravo! Juan, en tu auto, en tu camioneta, como siempre, para novedad. Juan, te tenemos que hacer muchas preguntas aquí a Distuñón. Mira, primero que nada, vamos por partes. Se dice que ahora sí sería posible, querido Juan, el hecho de que se pueda transmitir en cines, en la pantalla grande, el último concierto de Jenny Rivera. ¿Qué sabes de eso? No tengo la menor idea. ¿Qué? No, la verdad, ¿de lo de mi hermana? Sí. No, no tengo la menor idea. En toda sinceridad, eso es algo que está trabajando mi sobrino, si no tengo la menor idea. Antes que nada, gracias por el espacio y por recibirme, pero ya ven, yo había prometido no dar ninguna entrevista, no me gusta quedar mal con la gente, entonces voy a dar muy poca información, pero eso de la película no sé absolutamente nada. Oye, Juan, ahora tengo que preguntarte, yo sospecho que te dedicas tú al Uber, siempre estás en una camioneta. es el rey, es el rey, no, no, siempre ando para arriba y para abajo, gracias a Dios, correteando la chuleta, buscando la manera de salir adelante, pero no, pero no estaría mal. Estaría bueno. Oye, Juanito, a ver, de repente nos pusiste de cabeza, nos paramos de pestañas y tú, impávido, ni una sola declaración, voy a estar en la casa de los famosos cuatro, o sea, la que está actualmente al aire. Oh, lo que pasa es que, mire, pareciera que fue así. Salí de la temporada tres, la de México le fue de maravilla, y parece que regresé en la temporada cuatro, o sea, se habla más de mí ahorita que cuando yo estaba. Entonces, entonces, mi carnal, no sé, o sea, no hay otra cosa más chida que hablar que Juan Rivera, o sea. ¿Qué ha dicho? Ah, pues, todo, 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 mi gusto, es todo lo que digan de mí es cierto, todo, todo. Que, 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 todo, 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 o sea, ya no, no quiero pelear, no voy a alegar, sí, todo lo que digan es cierto. Algo que sí, sí he aprendido es que cuando hay personas, y me imagino que en general, pero en este caso hablando específicamente de mi hermano, cuando hay personas que tal vez sienten que no han cometido errores, estoy hablando de ambos, o que simplemente no se pueden entender, o que los dos creen que, que, que estar en lo correcto, pues mejor hay que arreglar todo por la ley, todo. Que un abogado, que dos abogados se pongan de acuerdo, que el juez se ponga de acuerdo, tome la decisión. ¿Por qué? Porque, pues, mi carnal siente que está bien en lo correcto, y yo siento que estoy en lo correcto, y a lo mejor los dos estamos equivocados a cierto nivel, entonces mejor todo lo voy a hacer por la ley. Ok, o sea, hay demandas con Lupe. Con quien sea. Ok. Por si llegase a ver, no, nomás para estar claros. ¿Demande? Nomás para estar claros. O sea, es que es mucho, y es demasiado, lo que se dice, no quiero pelear, no quiero estar alegando, yo quiero la tranquilidad en mi hogar, con mi mujer y mis hijos, si han visto, no, he estado fuera del ojo de la vida, en todos los aspectos, entonces, sí le mandé una carta a mi hermano, que por favor aclarara cosas que dijo de mí antes de entrar. No lo hizo, entonces, mejor que los abogados lo arreglen. Ok, oye, ¿cómo está la salud de tu esposa, Juanito? Mi mujer es una chulada, gracias a Dios, es la fuerza para ella misma, es la fuerza para mí, es la fuerza de mi hogar, entonces, le doy gracias a Dios que mi mujer está bien, igual le hace falta un procedimiento más, pero creo que se lo hará hasta el año que entra, y pues aquí luchando, amigos, entonces, lo que yo dije de la casa de regresar en la cuarta temporada, sí me pidieron que fuera parte de los programas, que fuera parte de las galas, y simplemente lo ignoré todo, pero algo que sí estuviera chido, sería, creo yo, cobardía mía, hablar de alguien que no se puede defender, es decir, mi hermano no puede escuchar lo que yo digo aquí afuera, entonces, sería algo cobarde de mi parte hablar, entonces, mi carnal está cerrado en una casa ahorita, donde yo estuve, conozco las emociones, conozco lo difícil que es, mi carnal ha hablado varias cosas de mí ahí, pues si quiere hablar, que la producción me invite, y ahí mismo aclaramos todo, ahí, la producción busca ratings, quiere el mejor rating, ese es, hoy, ahí, qué onda carnal, que hay que hablar, aquí estoy, Juan, te saluda Lalo Carrillo, y justamente, con esta cuestión, que hablan del rating, y tocar temas delicados, Lupillo, llamó mucho la atención, porque, durante la participación, que ha tenido, en la casa de los famosos, reveló aquel trágico día, de la muerte de Jenny, y de hecho, él habló, y dijo que, en su momento, habló con narcotraficantes, previo a saber, de que tu hermana estaba muerta, porque él quería intercambiar el lugar, en caso de que hubiera sido secuestrada, te pregunto, con todo el respeto, entre ustedes, como familia, en algún momento, pensaron que Jenny estuviera secuestrada, y hubo este acercamiento, con personas del narco, es que es delicado, como saca cosas chidas, mi carnal, que ya deje de ver las series, o sea, no fue cierto, la risa lo dice todo, pero, me gustaría más que la risa, fueran las palabras, porque crees que haya dicho eso, porque te digo, bien dices tú, no se habla con una persona, no está presente, no se puede defender, en este caso tu hermana, pues evidentemente no puede decir nada, pero, creo que tú como hermano, y que estuviste en esa angustia, ¿se generó ese momento, o está ya nada más dando patadas, por llamar atención? Mire, la verdad, yo no puedo decir eso, yo no sé por qué dijo eso, yo sé las conversaciones, que tuvimos, algo de lo que no estoy orgulloso, pero algo que sí es cierto, es que yo siempre, cuando había problemas, de ese tipo, de esa magnitud, el que iba de cabeza, era yo, ¿por qué? Porque yo era el que conocía personas, aquí y allá, entonces, eso sí lo he hablado anteriormente, de que yo hablaba con amigos, para que me, checaran las coordinadas, de todas las torres, de control, de aviones, y que investigaran, si había sucedido algo raro, no sé, dale, dale, suéltalo, suéltalo, no entiendo, no entiendo, no entiendo la neta, o sea, por qué, o sea, no, 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 simplemente, no entiendo, o sea, de dónde sale eso, qué es el punto, o sea, que gana, que él según iba a intercambiar, sí, que él decía, a ver, literal, decía, a ver, güey, cambia, quiero cambiar, si tienen a mi hermana, yo voy en su lugar, y liberen a mi hermana, o sea, parece que le contaste un chiste, eso está de telenovela, o sea, que no, y hasta se trabó de la risa, bueno, es que, es que no, o sea, ok, no, no entiendo, no entiendo, no entiendo, lo que no entiendo, y disculpe, creo que se está trabando, creo que se, trae aquí un lugar de señal delicada, pero, lo que no entiendo, es, para qué, a cuál es el punto, o sea, es, mi carnal, tiene un don para cantar, canta chido, o sea, se hagan, en su tiempo, se ganó el público, con su voz, y su gente lo amaba, y lo quería, no es necesario, esto, déjenle, déjenle esas, esas cosas, a un loco como yo, que no sirve para nada, ahora, con respecto a chiquis, cómo van las cosas, porque ya, hasta ella había puesto cosas, de que temía por su vida, o si algo le pasaba, y todo este rollo, cómo estás con chiquis, estoy desconectado, de todo, de todo, las cosas, se darán, cuando se tienen que dar, le digo, es la primera entrevista, que doy, y se la doy, nomás, la neta, la neta, por el cariño, que le tengo al tío Gus, pero yo había hablado, con mi mujer, para evitar, cualquier, dimes o diretes, cualquier bronca, ahorita, yo no quiero, que la gente, al rato, me va a dar carilla, porque me estoy riendo, o sea, de lo que, de esa historia, lo que pasa, es que se me hace, increíble, se me hace, increíble, si ven por mi, yo, yo me entrego, no, anyway, vamos a hacer, un intercambio, yo me entrego, y me das a mi hermana, si está de risa, la neta, está de risa, pues está feo, también, está de risa, porque no es cierto, sí, bueno, pero bueno, mire, mire, yo, ni digo, la neta, o sea, no le deseo, no puedo decir, que le vaya bien a mi hermano, no le puedo decir, que le vaya mal a mi hermano, porque me es indiferente, claro, entonces, o sea, sería una mentira decirle, sí, que le vaya de lo mejor, no, que le vaya mal, no, simplemente me es indiferente, ok, entonces, yo ya, yo ya no, 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 o sea, me quiero enfocar, en otros rollos, y, nada más, escuchar este tipo de cosas, se me hace, está chido, es que a veces no sabemos si reír, o qué querido Juan, aquí de nuevo, Adis, porque, si esto no fue cierto, qué terrible, que use eso, para lo que sea que lo quiere usar, a mí de verdad, nos da risa, pero también a mí me indigna, si esto no es cierto, mira, te quiero preguntar también, sobre algo, y qué bueno que estás aquí, para aclarar muchas cosas, Juan, porque hay una publicación, que dice, a ver, a ver, a ver, échamelo otra vez, échamelo otra vez, ahí te va, hay una publicación, se me fue, ajá, hay una publicación, que dice lo siguiente, te lo voy a leer tal cual, cuando le cocinas dos días, a tu amiga Mariel, y luego es su turno de cocinarte, Juan Rivera sabe de lo que hablo, quien publica esto, es Ema Coronel, habla de ti, tú eres ese Juan Rivera, es que, hice un podcast, con la abogada, de ella, ajá, y en el podcast, la licenciada dice, que va a ir a, que tiene hambre, que iba a ir a comer, entonces, le preguntamos, que quién preparó la comida, o qué eran, enchiladas, y de qué, eran salsa verde, o salsa roja, entonces, ella, dijo, como entre risas, que la había preparado, la señora, Ayma Coronel, ajá, y, y, pero lo dijo, como de una manera, de chiste, entonces, yo no tengo, yo no he conocido, a, 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 no la conozco, este, mis respetos para ella, y, pues, más para, para el señor, este, entonces, eh, no, no, no sé, se hizo otro revuelo, de este tipo de rollos, que es una locura, la neta. Gracias por aclarar. Hablando de cocina, de comida, de las enchiladas, qué pasó finalmente, tú que eres el productor del canal de, tengo entendido, del canal de tu mamá, de Doña Rosa, de YouTube, qué pasó con tu papá, que se decía que ya quedaba fuera definitivo, ya no se iba a prestar a comer más, porque ya no quería, pues, participar en el canal, y que lo vieran, o lo tomaran a mal, si ya está disasociado, ya está separado de este canal, ¿o no? Mi papá sigue siendo el productor, el negocio es el negocio, el trabajo es el trabajo, y lo único que no queríamos eran, incomodidades para mi mamá, eh, de que le dijeran cosas, y, y pues creo que se vivió su ciclo, y gracias a Dios les fueron bien, y yo, mi mamá tiene 75, mi papá tiene 76, ajá, yo lo que quiero es que los dos estén felices, ah, eso sí, que estén tranquilos, y, y si, la gente que es tan cruel, va a decirle tantas cosas a mi mamá, eh, porque mi papá está ahí, porque mi papá tiene una nueva pareja, y todo eso, pues, ¿para qué? Mejor que los dos estén tranquilos, mi papá ya y mi mamá acá. Exacto. Muchas gracias. Juan, te abrazamos con mucho cariño, gracias por tomar la comunicación, estamos en contacto, y, y ahora, dentro de este mundo al que te estás dedicando, que estás diversificándote, si vas a hacer alguna serie policiaca, o algo así, hay que contratar al Lupillo como guionista, ¿va? No, mire, ahí le va mejor, ¿no? Si algún día ustedes encuentran una situación de esas, nomás dígale a su mujer que le marque a Juan, y me pongo yo en intercambio, para que esté. Ya vas, mi papá. Juanito, te mando mi cariño, gracias por estar con nosotros, cuídate mucho, buenas tardes. Dios los bendiga. Hasta luego, gracias. O sea, es que no es real eso. ¿Pero cómo cuentas algo así en un programa? No lo sé. O sea, ¿sabes por qué? Porque está aprovechando que son jóvenes todos los que están ahí, que no vivieron lo de Jenny. No lo cuestionan ahí. No, no vivieron lo de Jenny Rivera, no conocen la historia de Jenny Rivera, no lo pueden cuestionar. Entonces, queda, queda como un ídolo, ¿no? Y olvida que lo están oyendo afuera, que lo está oyendo su familia, y que obviamente, esto es una, de ser mentira, es algo terrible, que juegues con una historia, con una tragedia familiar tan fuerte. Porque por muy jóvenes que sean, ya tenían edad cuando Jenny era Jenny, y ya tenían conocimiento de quién era Jenny, al día de hoy la gente sabe quién es Jenny. Pero tú, ¿qué te dedicas esto? Yo, la gente... Pero muchos chavos saben, los que van a fiestas, los que agarran la guarapeta, al día de hoy siguen tocando Jenny Rivera, hay una cultura por Jenny Rivera. Entonces, creo que por respeto, también se cuestiona. ¿Por qué? Porque en el caso de Juan, cuando hablaba de su hermana, había un fenómeno plantado, no plantado, como queramos verlo, pero siempre que hablaba de Jenny, aparecía una mariposa. Dentro del reality, todo el mundo decía, ¿cómo llegó una mariposa ahí? De manera misteriosa, mágica, producida, como fuera. Pero era algo bonito, encantador, y eran anécdotas que solidificaban la imagen de Jenny, no una cuestión en donde estás hablando de cuestiones más abajo. Pero Lupillo Rivera, con esa declaración, no sabe lo que pudo haber provocado, a lo mejor lo dejan pasar, como que está loco, pero pudo haber provocado, aparte, poner, digo, no solo la memoria de Jenny en jaque, sino también su seguridad. Y aparte, que llegue la idea, a ver, ¿a qué narcos le hablaste? Dijo narcos, ¿no? ¿A qué narcos le hablaste para intercambiar? ¿Al cártel de Jalisco Nueva Generación? ¿Al cártel de Sinaloa? ¿Al cártel de no sé qué? ¿O le contestaste? Más que llamaste, ellos lo buscaron, yo creo, ¿no? él decía que no. Él habló a todos los jefes de piso pensando que tenían secuestrada a su hermana. Entonces, a ver, nos vas dando los teléfonos y se abre una investigación entonces va a decir, no sé qué vaya a decir. Sí, es delicado. Y es algo que la familia al interior, por supuesto, que va a desmentirlo. O sea, es terrible que diga, de verdad, no me dio risa, es terrible lo que dijo Lupillo. Usar así la historia de su hermana, híjole. Pues mira, ¿para qué? A Juan sí le dio risa porque se le hace absurdo, se le hace ilusorio y ya sonríe. la historia de su hermana, es una historia de su hermana.